Hola a todos En el vídeo de hoy vengo a hablaros de unas lentillas nuevas que me he pedido Yo había tiempo queriendo cambiar un poquito de color y me he decidido a probar estas Bueno, como sabéis, mis súper súper favoritas son las solóticas En este vídeo vamos a ver qué tal quedan Es uno de los últimos colores que han sacado y se llaman Solótica Amber En concreto estas son de la gama Hidrocore Sabéis que Solótica tiene Hidrocore que son sin aro de definición o sea, sin aro exterior de la pupila Natural Colors, que es con el aro un poquito definido Hidro... Hidrocharm, como lo llaméis que son con un aro bastante definido Para mí, mis favoritas son las Hidrocore o las Natural Colors Pero como siempre he estado usando las Natural Colors esta vez he pedido las Hidrocore a ver qué tal Más o menos de precio son todas iguales Y bueno, como veis, mis ojos son bastante oscuros de color natural pero vamos a ver qué tal queda la comparación de uno con otro Aquí podéis comparar con la luz del día luz natural, mi color de ojos normal y esto es con las lentillas y esto es con las lentillas Y bueno, así quedan las dos La verdad me gustan muchísimo me parece que quedan súper naturales son súper, súper cómodas no las noto para nada y creo que a mí este tipo de color que es así como más entre miel, verdoso o algo así me queda bastante mejor que por ejemplo unas lentillas azules yo creo que para mí las lentillas azules en mi caso con mi tono de piel que es así bastante oscurito y con mi pelo negro si me pongo lentillas azules pues como que canta un poco entonces siempre me voy un poco más o a grises o a verdes, miel y esto es la verdad que me gusta muchísimo yo tuve las mel que tenéis también en review por aquí y las mel son más naturales que estas en el lo que me refiero con naturales es que son más no se nota tanto el cambio de color si por ejemplo tienes un ojo marrón oscuro las mel vamos a decir que es una especie de marrón clarito entonces a ver la verdad que esa se funde muy bien porque como no es un cambio no es un color muy diferente al tuyo natural por así decirlo pues la verdad que se funde muy bien y esa vez yo me acuerdo que te tenías que acercar muchísimo muchísimo para notar que llevabas lentillas y aún así costaba estas son un poquito como son más claritas que son más más es un amarillo verdoso sí que se nota un pelín más pero a mí la verdad este color me encanta queda muy muy bonito y bueno esta vez las he pedido en una página web que se llama Vision Marketplace y la verdad no han tardado nada en llegar creo que me han llegado en aproximadamente justo una semana más o menos no han tardado absolutamente nada han sido de las páginas más rápidas por no decir la más rápida en las que me han enviado las lentillas de precio he visto que también están más baratas que en otras páginas web que he usado antes os voy a decir exactamente cuánto cuestan estas ahora mismo tienen una oferta de un 10% de descuento y estas exactamente cuestan 65 euros con 49 las Natural Colors cuestan 68 y las Hydrocarum 66 entonces me puse en contacto con ellos y les pedí si habría alguna forma de poder hacer algún código de descuento por si queréis pedirlas o algo me dijeron que sí entonces el código se llama HEDPRADA os lo dejaré abajo en la cajita de información junto con el link por si queréis echarles un vistazo porque siempre me preguntáis dónde suelo comprar estas lentillas y eso y la verdad esta página estoy muy contenta con ellos así que no tengo ningún problema en recomendarla ya os digo fácil barato rápido la verdad que muy contenta con ellos y ya está haré más vídeos comparando estas con otros colores que tengo ya porque parece ser que esos vídeos os gustan bastante muchas veces pues estamos en plan no sé si coger estas o coger las otras entonces si lo ves en un vídeo directo como queda bueno así que nada como siempre si este vídeo te ha gustado dale me gusta compártelo en tus redes sociales ya es una forma que nos ayudáis un montón a crecer y a seguir creando contenido la verdad para vosotros es dos segunditos y para nosotros es una ayuda muy 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 grande y nada como siempre todos los enlaces son mis redes sociales en la cajita de información un beso muy fuerte nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!